Daniel? Lo que haces es Daniel ni que iba a venir Daniel? Yo no sé Gúsica GAS! 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 Como lo hiciste en papito en penas! Que bien es así! La verdad es que es así y nos vamos a salir! y si ves yo me voy le dañamos el cuadro a ustedes porque nosotros le tenemos algo programado para ustedes pero guay está que nos te vienen también buenas y usted que hace aquí ya pedí todo el helado ya lo pedí, tiene chacaritas desde el ahí ahí los de ella, no le voy a contar los helados pero ahora si le da ahí, Daniel no está Daniel ni que iba a venir, Daniel ni que iba a venir yo no sé no, es porque viene y carrera ¿no es que ustedes están con él? no sé para ver si la después lleva también tu tío no queda, no va a llegar espera que viene el carro, viene parece que no tuviera marina llego si se lo lavo y si se ha de un punto ya bueno, si ha ay 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 que bonita mi jeffert espérate espérate mi hijo No te vas a pisar. No estamos pintosos para ella. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Ven a buscarla, ven a buscarla. Ven a buscarla, ven a buscarla. Mira la pista que tienes tú, mi hijo. Pero eso no tiene nada que ver. Cuando la mujer va a ser para uno, va a ser para uno. Pero si no. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Una para mí, una para Jeffy, una para Jeffy. Pero mira Jeffy, tanto guau. Esa hay una que es. Ay, el Drilococo. Pero que viene, que está estupado. Pero tú estás recordando aquí. Escucha, escucha, estamos recordando los tiempos de 10 metros. Los tiempos de los 80. Pero ven acá. Ven acá. Ven acá. Oye, ven acá. Pero también sé. Ay, disculpen. Ya sé. Ahí van. Estás en Paraguay también. Yo que iba a poner una cita con ustedes. No, así no. El medio que venía su tío. Vamos a hacer cantantes. Vamos a hacer cantantes. Y vamos a hacer cantantes. Una serenata, una serenata. Este verso se lo digo. De aquí hasta Loma Linda. Escúchame. Escucha, escucha, escucha. Este verso se lo digo. De Loma Linda. De aquí a Loma Linda. Que vaya tan bacana. Pon estas mujeres lindas. A ella le gustó. A ella le gustó. A ella le gustó. A ella le gustó. No te pones. No vas a andar saliendo con nadie así. Vas a cambiar. Las peladas quieren. ¡Cómo, pero espérate! ¡Que no me mandan aquí! Están de muy bien. Están de muy bien. Están de muy bien. Están de muy bien. La verdad es que vamos a dejar así. Así no vamos a salir. Gas. No quiero. Si ves. Pero estamos viendo. Bueno, discúlpate. Yo me voy. Discúlpame. Le dañamos el cuadro igual. A ustedes, a ustedes, porque nosotros les teníamos algo programado para ustedes, pero guay está con los que vienen también a ustedes. Pero perdiendo los que están ahí, va. Vamos, vamos, vamos. A ella le gustó al comienzo, a ella le gustó.